La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló la minuta proveniente del Senado que reforma al artículo 19 Constitucional sobre prisión preventiva para los delitos de robo de combustible, corrupción y delitos electorales La minuta del Senado, originalmente contemplaba nueve delitos, para adicionarlos al artículo 19 Constitucional para que fueran vinculados a la prisión preventiva, sin embargo Los diputados eliminaron seis, dejando tres originales del dictamen Se amplía el catálogo de delitos los cuales son, corrupción, al Referir delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, uso de programas sociales con fines electorales, y el robo De hidrocarburos o petrolíferos, de este modo, el Congreso amplía el catálogo de delitos a los que el Ministerio Público Podrá solicitar la prisión preventiva oficiosa, cuando otras medidas cautelares no garanticen la presencia del imputado en el juicio Una medida ante crisis en materia de delitos La presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Miroslava Carrillo Martínez, comentó al concluir la Sesión de la Comisión que preside que se le realizaron diversas modificaciones a la propuesta inicial De nueve delitos que proponía el Senado agregar Despiden a 40 empleados de Pemex involucrados en huachicoleo Nosotros mantenemos tres, es una propuesta que estuvo a discusión Y justificó la medida ante al señalar que es una medida viable ante la crisis en materia de delitos que se vive Llaman a sumarse a iniciativa La legisladora hizo votos para que el resto de las bancadas Se sumen a esta iniciativa, toda vez que recordó que Movimiento Ciudadano se ha pronunciado, contundentemente, por no apoyarla Gobernadores Acusan al director de Pemex de ignorar sus llamadas Finalmente se prevé que en el periodo extraordinario de sesiones del Congreso De la Unión, que se celebra este 16 y 17 de enero, en la Cámara de Diputados se analice, discuta Y vote dicha minuta